Bueno, buenas noches, bueno como todos sabrán, tengo una clase que está grabada, que no es en vivo, y el tema que vamos a desarrollar hoy es condensación estructural, perdón, condensación estática y subestructuración. Bueno, voy a compartir la presentación y comenzamos. Bueno, como ustedes vieron en el teórico, seguramente, la idea de hacer una condensación estructural tiene que ver con concentrar la información acerca de la rigidez de una estructura en algunos pocos grados de libertad que no son de interés. ¿Cuál es la, digamos, la motivación de aplicar esta técnica? Bueno, primero es la conveniencia computacional, o sea, si nosotros tenemos una estructura muy grande, para obtener las incógnitas, en definitiva los desplazamientos, vamos a tener que invertir la matriz de rigidez. Y si hay muchos grados de libertad involucrados, la matriz de rigidez es muy grande. Entonces invertir una matriz de rigidez muy grande requiere como un costo computacional elevado. Entonces si hay limitaciones al respecto, en cuanto a velocidad o capacidad de procesamiento, nuestra técnica ayuda de alguna manera a sectorizar, a segmentar, y si bien se realizan inversiones en matrices, son en matrices más pequeñas. Bueno, otro de los motivos es la simplicidad de cálculos, como tiene, digamos, relacionado con lo que decía anteriormente, que al fragmentar, si se quiere, la matriz de rigidez en matrices de rigidez más pequeña, cálculos que no se podrían hacer a mano, bueno, eventualmente se van a poder hacer matriz de rigidez en matrices más pequeñitas. Entonces podríamos invertir y trabajar con operaciones matriciales con matrices más pequeñas. Y el otro de los motivos es para subestructurar, es decir, dividir la estructura en dos o más partes, que van a trabajar juntas, que van a trabajar ensambladas entre sí, pero que gracias a la técnica de subestructuración, que está basada en el concepto de condensación estática, en principio pueden ser separadas y trabajadas de forma más o menos independiente, sin tener que resolver toda la estructura, ¿sí? Cuando se conocen las características de rigidez de una parte de la estructura, que se llaman subestructuras, ahora vamos a ver bien con algunos ejemplos prácticos. Bueno, empecemos entonces. Yo les propongo acá un ejemplo de una ménsula en dirección vertical, que tiene tres nudos, de los cuales, bueno, uno de ellos es el nudo número 3, este número, el nudo número 3, tiene restricciones al desplazamiento, no puede girar, no puede desplazarse en ningún sentido, por lo tanto quedan como remanentes los grados de libertad asociados a los nudos 1 y 2. En este caso, a nosotros nos interesa, por el motivo que sea, condensar o concentrar la información de la estructura, la información de la rigidez de la estructura, en dos grados de libertad, particularmente. Estos que están indicados en color rojo, ¿sí? Desplazamiento horizontal, nudo 1, y el desplazamiento horizontal del nudo 2. ¿Qué van a pasar con los restricciones al desplazamiento de libertad? Bueno, se van a poner ocultos, de alguna manera. Particularmente en este caso, solamente en este caso, vamos a prescindir del comportamiento axial, de la barra, es decir, de los grados de libertad que se refieren a los desplazamientos verticales de los nudos 1 y 2. ¿Por qué? Principalmente porque están desacoplados. Lo que le ocurra al grado de libertad vertical no tiene incidencia para nada en el desplazamiento horizontal. Eso es que están desacoplados. Bueno, justamente para este caso en particular, vamos a prescindir de los desplazamientos verticales. Si la barra fuera inclinada y demás, los grados de libertad ya no podrían estar desacoplados de esta manera. ¿Sí? De la manera que estamos haciendo por ahí. Bueno, entonces, en principio, entendiendo que los desplazamientos verticales no van a ser tenidos en cuenta, tenemos dos grados de libertad por nudo. El giro y el desplazamiento horizontal, de los cuales nos va a interesar a nosotros quedarnos con el desplazamiento horizontal en cada uno de los nudos, cuando hagamos la condensación. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, vamos a plantear para cada una de las barras. ¿Sí? En este caso la barra 1, 2 y la 2, 3. Las matrices de rigideces elementales. ¿Sí? Estas matrices de rigidez son las matrices de rigideces que ya conocemos. En este caso, en particular, son barras que, como están definidas, ¿Sí? En nudo I, y el nudo J, por como están definidas, son barras verticales que están orientadas en dirección menos I, ¿Sí? Las dos barras. ¿Sí? Porque van de 1 a 2 y de 2 a 3. En ese sentido, bueno, hay que tener como cuidado para este ejemplo, porque están definidas de esa manera, pero de otra manera no habría ningún inconveniente. definirlas en sentido vertical positivo. Bueno, teniendo en cuenta esta cuestión, definimos entonces las matrices de rigideces elementales. Esto ya lo conocemos, vamos a las tablas, si queremos podemos utilizar las formas que ya están definidas para matrices de rigidez en dirección vertical negativa de las I, en el sentido negativo de las I, o bien utilizando un gama 1 y gama 2 asociados a un ángulo de menos 90 grados o de más 250 grados. Bueno, estas son las matrices de rigideces que resultan de aplicar lo que conocemos ya en tabla de las rigideces elementales para un pote. Estas matrices las vamos a ensamblar del modo convencional, y vamos a tener en cuenta las condiciones de borde. El nudo 3 no tiene permitidos ni el giro ni el desplazamiento, así que esta parte de la matriz no va a ser tenida en cuenta, y solamente nos van a quedar a nosotros los grados de libertad 1 y 2. Ensamblamos entonces las matrices de rigidez en la manera convencional, y lo que vamos a hacer luego es el reordenamiento de las matrices de rigidez según los grados de libertad que nos interesan a nosotros. Recuerden que estos son los grados de libertad, los desplazamientos horizontales en los nudos de 1 y 2. Una vez que hemos ensamblado la matriz, la matriz de rigidez global de la estructura resulta de este modo que está indicado acá. Si nosotros vamos un piquito para atrás, vamos a ver que tenemos que sumar toda esta matriz, matriz de la barra 1, sumarle a esa matriz el aporte en el nudo 2, en los grados de libertad de la barra 2, 3. Solamente el nudo 2 porque el número 3, como decía, está completamente restringido. Una vez que hemos ensamblado la matriz de rigidez global, lo que nos queda como paso siguiente es reordenar la matriz según los grados de libertad que nos interesan a nosotros. Esto, por ahí, bueno, no está tan claro, pero este es el desplazamiento horizontal y el giro, el desplazamiento horizontal y el giro. Lo que nos interesa entonces a nosotros es reubicar las filas y columnas de tal manera que nos queden ubicados en las primeras filas y en las primeras columnas los grados de libertad de interés. ¿Qué es lo que tenemos que lograr que nos queden en estas dos primeras filas y columnas los desplazamientos horizontales? Fíjense acá, hemos colocado por un poquito más gris la posición final que tienen que tener estas vigas, perdón, estas filas y columnas dentro de la matriz de rigidez para poder reordenarlas. La columna 1 queda tal cual está, porque es un grado de libertad de interés y sin embargo la columna 3 tiene que pasar a la posición 2 porque es el otro grado de libertad que nos interesa. Y el giro lo vamos a tener que desplazar de un lugar hacia la derecha porque no es parte del conjunto de grado de libertad que nos hace falta. Lo mismo tenemos que hacer con las filas. Reordenamos filas y columnas al mismo tiempo. ¿Qué resulta de esto? ¿Qué resulta de esto? ¿Qué tenemos la matriz de rigidez ya reordenada? Entonces en esta parte es lo que nosotros llamamos K sub C y en esta parte teníamos los K sub H que son los elementos de la matriz de rigidez asociados a los grados de libertad que se van a ocultar. Y en esta parte refiero a esta última parte los K sub C H y acá los K K sub H C Bueno, pero entonces nos interesa a nosotros descomponer esta matriz así como el está indicando en cuatro submatrices que después nos van a servir para operar y obtener en definitiva la matriz de rigidez condensa. Continuemos. Fíjense como les decía estas son las submatrices que estaban identificadas en la matriz de rigidez anterior una vez que ya recibió reordenada y nos quedan como los elementos K sub C C aquellos elementos asociados a los grados de libertad de interés y sucesivamente las otras submatrices por ejemplo donde está el K sub H con los elementos asociados a los grados de interés ocultos. Estos elementos de K sub C C y K sub H son siempre cuadrados porque estos son de tamaño C por C y este es tamaño H por H K sub C H y K sub H C no no son necesariamente cuadrados porque tienen C por H elementos o dimensión mejor dicho y H por C elementos en este caso como son dos grados de libertad de un conjunto de cuatro grados de libertad tanto C como H valen dos y por eso que todas las matrices son cuadradas pero eventualmente estas dos no iban a ser por lo general rectangulares según el caso pueden eventualmente como acá ser cuadradas bueno esto resulta de aplicar sencillamente las ecuaciones que ya estaban definidas y nos sirve para obtener la matriz de rigidez K sub C C es la matriz de rigidez condensada del problema asociada a los grados de libertad que nosotros hemos definido como interés cuando resolvemos esto tenemos esta matriz de rigidez y en realidad lo que hago yo acá es expresar reexpresarla en función de la altura total de la menso sencillamente por comodidad para no hablar de las longitudes parciales de cada tramo sino de la altura total pero es indistinto la matriz de rigidez condensada si quiere como trabajo termina bueno ¿qué podemos ver? bueno no es solamente el único método que se puede emplear para obtener la matriz de rigidez condensada sino que se puede también emplear la matriz de flexibilidad la ventaja del método que vimos recién es que son todos cálculos matriciales por lo que mecánicamente son muy rápidos de hacer entonces si uno programa en algún software de cálculo de matrices tipo octav matlab o incluso la hoja de excel esto sale muy rápido sale muy rápido y es mecánico y todas las veces siempre se va a resolver la misma la misma ecuación aunque cambie el tamaño de las matrices va a resolverse siempre de la misma manera cambiarán las matrices y demás pero la operatoria es siempre la misma es muy mecánico y es fácil la matriz de flexibilidad no tanto no es tan así pero por ahí para hacerlo a mano conviene en el sentido en que no tenemos que a mano invertir matrices o realizar multiplicaciones de matrices que pueden ser un poco tediosas y acá tenemos procesos b integrales que también pueden ser tediosas pero eventualmente pueden salir un poco más más fácil que la multiplicación y la inversión de matrices bueno cuál es el a ver cómo es la forma de obtener la matriz condensada la matriz de ergías condensada a partir de la de flexibilidad es la siguiente tenemos la misma estructura recordemos que los grados de libertad son los desplazamientos horizontales y los que nos interesan entonces vamos a plantear vamos a plantear encontrar la matriz de flexibilidad justamente asociada a esos grados de libertad ¿cómo es el procedimiento? bueno yo voy a poner una fuerza esto es una fuerza unitaria una fuerza unitaria en el grado de libertad uno y me voy a fijar cuál es el desplazamiento que me genera en el mismo sentido en el nudo uno y en el nudo dos en el segundo caso voy a hacer lo mismo voy a aplicar una fuerza unitaria igual a uno y me voy a fijar cuál es el desplazamiento en X en el nodo uno y cuál es el desplazamiento en X en el nodo dos bueno para encontrar esos desplazamientos provocados por las fuerzas unitarias voy a aplicar trabajos virtuales y en definitiva voy a tener que integrar estas áreas consigo mismas o entre sí para poder obtener los desplazamientos esto ya lo vimos en la primera parte de la materia sacamos los conocidos ya por nosotros delta uno uno delta uno dos ¿sí? que son respectivamente los desplazamientos cuando se produce una se coloca una fuerza unitaria en uno o cuando se coloca una fuerza unitaria en dos medidos en el mismo punto y los desplazamientos delta dos uno y delta uno dos que son los desplazamientos en el otro grado de libertad cuando se pone una fuerza unitaria estos resultados salen de las tablas de integración que hemos visto en la primera parte de la materia acá el cálculo es un poquito más tedioso porque si bien en estos dos se entregan triángulos concibos mismos en realidad acá se integra un triángulo con un trapecio pero de todas maneras no es más practicar la misma formulación que ya están en las tablas integrales bueno definidos estos coeficientes de la matriz de flexibilidad entonces yo la puedo escribir de esta manera ¿sí? de flexibilidad y ordeno no hago más que incluir los elementos los componentes que calculé recién bueno la matriz de rigidez de rigidez condensada es igual a la matriz de flexibilidad asociado a esos grados de libertad invertida entonces una vez que encontré estos desplazamientos producto de fuerzas unitarias invierto la matriz y automáticamente consigo la matriz de rigidez condensa bueno esta es la primera parte entonces yo ya caractericé la estructura que puede ser tan grande como yo quiera en los grados de libertad que me hacen falta estos grados de libertad están representados por la matriz de rigidez tienen las mismas características las mismas características de la matriz de rigidez convencional tiene que ser simétrica me relacionan los dos grados de libertad por lo tanto las columnas y filas de la matriz de rigidez tienen el mismo significado que en la matriz de rigidez tradicional representan las fuerzas cuando se producen un desplazamiento unitario asociados a los grados de libertad etc ¿cómo procedemos una vez que hemos calculado nosotros ya la matriz de rigidez condensada asociada a estos dos grados de libertad bueno supongamos entonces ahora que la estructura ahora si tiene cargas en principio no habíamos considerado cargas sobre la estructura tenemos cargas de las cuales algunas forman parte de o algunas cargas están aplicadas sobre estos grados de libertad de interés y algunas otras cargas como en este caso los momentos no están aplicados sobre los grados de libertad que se van ocultar entonces ¿qué va a pasar con esas cargas o cómo se van a trasladar esas cargas hacia los grados de libertad que nos interesan? bueno eso lo vamos a ver ahora nosotros ya esto lo vieron en el teórico la justificación de cómo haya la matriz de rigidez condensada bueno entre esos mismos pasos aparece esto este es el vector de cargas asociado a los grados de libertad condensados digamos y que se obtiene como la suma de dos componentes por un lado el vector P sub C el vector P sub C recordemos es el vector de cargas que están aplicadas sobre esos grados de libertad de interés ¿sí? entonces vamos a tener acá que P sub C por ejemplo P sub C por ejemplo para este caso va a ser P sub 1 P sub 2 P sub 1 y P sub 2 y P sub H contiene todas las fuerzas que están aplicadas en grados de libertad que son ocultos aquellos que no son de interés entonces P sub H igual P sub H va a ser en este caso lo que incluye al momento 1 y al momento 2 en ese orden porque es en esa forma en la que hemos nosotros reordenado aquella vez los grados de libertad ¿sí? 1 y 2 los grados de libertad que nos interesan y los giros 1 y 2 de los grados de libertad que nos interesan conocemos entonces también el vector pH bueno y las matrices de rigidez K sub C H y K sub H H son las submatrices que resultan ¿sí? de fragmentar de dividir la matriz de rigidez condensada una vez que se ve reordenada por lo tanto también son conocidas y en realidad son constantes K sub C H y K sub H no dependen del estado de cargas sino que dependen de la geometría ¿sí? también aparecen acá por lo tanto nosotros ya en principio las conocemos y hasta ya las hemos calculado bueno superponiendo entonces estos dos aportes por un lado las cargas que están aplicadas en los nodos en los grados de libertad de interés más este producto que involucra a las cargas que están aplicadas en los otros grados de libertad es que nosotros componemos finalmente el vector de cargas condensado ¿sí? tiene como decía recién un aporte de las cargas sobre los grados de libertad y un aporte que se traslada desde los otros grados de libertad oculta bueno definido K sub C definido P sub C no tenemos más que resolver una ya si se quiere clásica ecuación de equilibrio K por U igual a P en este caso K es K sub C porque es la materia condensada U sub C son solamente los grados de libertad de interés y P sub C contiene el vector de carga o es el vector de carga condensado a partir de acá podemos despejar los desplazamientos ¿sí? insisto estos desplazamientos son solamente los asociados a los grados de libertad de interés en el caso que estamos viendo nosotros ahora U sub C contiene el desplazamiento 1 en X y el desplazamiento 2 en X los otros grados de libertad están ocultos ¿cómo los vamos a obtener? bueno hasta acá es la parte donde hemos nosotros simplificado el cálculo y redujimos los grados de libertad de toda la estructura que pueden ser mucho más que esto a solamente los grados de libertad que nos interesa y obtuvimos a partir de determinadas cargas el valor de estos desplazamientos de los grados de libertad que nos interesa ahora ¿qué pasa si nosotros queremos ver bueno cómo se comporta el resto de la estructura internamente aparecen estos desplazamientos internos u ocultos que no son los de los grados de libertad de interés sino son los otros para obtenerlo voy a economizar esto es un procesamiento mecánico ¿sí? aparece K sub C invertida multiplicando a P sub C ¿sí? que esto no es otra cosa que los desplazamientos que los grados de libertad es condensado luego submatrices pre multiplicado por K sub H y K que son submatrices por lo tanto son constantes que dependen de la geometría crítica de la estructura pero que no dependen del estado de cargas y al final aparece el aporte de las cargas aplicadas en los muros ocultos ¿sí? entonces está compuesto de esta manera los desplazamientos ocultos si se quieren tienen una parte ¿sí? del aporte que me hacen los desplazamientos si son de interés los condensados y una parte asociada o bien relacionada con las cargas en los grados de libertad ocultos ¿sí? fíjense que este U sub H es la inversa de K sub H por PH ¿sí? a lo que yo le sumo el aporte de U sub C para ponerlo de alguna manera un poco más más claro obtenido entonces U sub C y U sub H lo que estoy teniendo son todos los desplazamientos U sub C y U sub H alineados en un nuevo vector lo que obtengo es un vector que contiene todos los desplazamientos de todo el sistema toda la estructura tengo tengo todos los desplazamientos y lo que puedo obtener ahora son las fuerzas en los extremos fuerzas en los extremos de cada una de las barras ¿sí? puedo utilizar solamente los desplazamientos que me hacen falta para por ejemplo la barra 1 2 multiplico la matriz de rigidez elemental ¿sí? ya sean coordenadas globales coordenadas locales y demás y obtengo los esfuerzos en extremos de barras a partir de ahí ya es el método de rigidez clásico esfuerzo en extremos de barra luego con esto puedo calcular reacciones esfuerzos internos deformaciones lo que fue curvatura y demás pero aparte esta parte de acá ya son la aplicación del método de rigidez clásico ¿sí? ¿cuál es el otro? el otro gran uso que tiene la condensación estática bueno la condensación también se utiliza para subestructurar una estructura ¿sí? suena un poco redundante subestructurar es dividir una estructura en partes más pequeñas subestructuras que que van a estar si bien de alguna manera independientes son independientes terminan acoplándose terminan ensamblándose de nuevo para reconstruir ¿sí? el funcionamiento el funcionamiento ensamblado del Estado subestructuras y actuar de la misma manera que hubiese actuado en la estructura completa ahora lo vamos a ver en el ejemplo bueno del ejercicio que nos vamos a concentrar nosotros en el punto B donde dice que tenemos que dada esta estructura dividirla en dos subestructuras cada una con dos tramos ¿sí? básicamente nos está diciendo que dividamos la estructura por acá ¿sí? cada una con dos tramos las cargas del nudo 3 dicen bueno van a ir a la segunda subestructura este momento sub 3 va a estar aplicado sobre el nudo 3 pero perteneciente a la estructura de la derecha si se quiere y no a la izquierda ¿qué nos va a quedar entonces? lo voy a dibujar acá como subestructuras la barra 1 2 3 y la barra 3, 4, 5 3 4 5 un momento aplicado acá y una fuerza aplicada acá una fuerza acá y un momento aplicado de esa manera estas van a ser las subestructuras si yo divido la estructura en dos y lo tengo de esta manera pero estas dos estructuras no son independientes entre sí las construimos de forma separada pero no son independientes entre sí tienen que funcionar juntas porque si yo me concentro y miro solamente esta lo que estoy viendo no es exactamente lo que tengo acá sobre la izquierda aparece un voladizo ¿sí? de 2L de longitud pero está libre en el nudo 3 sin embargo en la estructura original eso no ocurre no es una estructura que esté libre en el nudo 3 hay una interacción con la otra parte lo mismo pasa con la parte derecha ¿no? yo veo en el nudo 3 está libre en realidad no es así sino que hay una interacción con la parte izquierda bueno estas dos cosas de alguna manera yo las tengo que relacionar estas dos estructuras las tengo que relacionar para que trabajen juntas si bien yo puedo dividir la estructura en dos bueno esto no es real entonces a esta parte de la estructura izquierda yo le voy a sumar los aportes que me realiza la parte derecha tanto en términos de rigidez ¿sí? como en términos de carga es decir yo acá de alguna manera tengo que trasladar algo que me represente la rigidez de la estructura derecha y algo que me represente las cargas de la estructura derecha sobre la estructura 3 yo puedo hacer el razonamiento al revés y pensar la estructura derecha y trasladar de alguna manera algo que me represente la estructura izquierda en cuanto a rigidez y algo que me represente la estructura izquierda en cuanto a cabo cualquiera de los dos los dos procedimientos terminan siendo lo mismo decantando lo mismo pero es esa la idea ¿sí? una matriz de rigidez me representa la parte izquierda una matriz de rigidez me representa la parte derecha y de alguna manera yo tengo que trasladar esos efectos de rigidez y carga para lograr que la subestructuración represente a toda la estructura y no sea una estructura suelta independiente ¿eh? bueno ¿cómo se logra eso? bueno primero viendo que la estructura izquierda y la derecha comparten algunos grados de libertad ¿eh? principalmente los grados de libertad o en este caso únicamente los grados de libertad del nudo 3 ¿cuál es el grado de libertad? giros, desplazamientos en y en x también acá de la misma manera que en el ejemplo anterior desacoplamos porque no hay cargas horizontales entonces desacoplamos el grado de libertad en el sentido de las x y nos lo olvidamos porque no influye para nada entonces acá en el grado de libertad 3 yo voy a tener un desplazamiento y un giro ¿sí? que son compartidos con la subestructura derecha estos dos grados de libertad son los que yo voy a utilizar para comunicar ambas subestructuras estos dos grados de libertad son los grados de libertad que me interesan a mí para poder comunicar estas dos estructuras para poder relacionarlas entre sí más aún son los únicos grados de libertad que me interesan del problema para que estas dos estructuras se representen entre sí entonces ¿qué estoy haciéndole? bueno diciendo de alguna manera que de la estructura izquierda lo único que me interesa a mí es ver el comportamiento del desplazamiento vertical y el giro en tres y de la estructura derecha exactamente lo mismo desplazamiento vertical y giro en tres o sea o sea que estoy proponiendo condensar cada una de las subestructuras en estos dos grados de libertad bueno eso es lo que vamos a ver ahora fíjense vamos con la estructura la primera estructura si la primera estructura como lo vimos recién una matriz perdón una ménsula pero no puedo con los nodos uno dos tres y cada uno con longitud L tengo conocidos ya propiedades geométricas y mecánicas de la estructura donde yo tenía aplicadas una fuerza vertical en dos y un momento también aplicado en dos esa es la estructura ¿qué hago? el procedimiento clásico determino la matriz de rigidez elemental de uno la matriz de rigidez elemental de dos tres las ensamblo aplico las condiciones de borde y lo que resulta es esto una matriz de rigidez ensamblada ya que representa la subestructura izquierda subestructura uno pero esto no es la estructura porque yo veo acá que no aparece la relación con la estructura derecha esto es un voladizo suelto no tiene nada que ver con otra estructura bueno vamos a ver más adelante cómo se hace esa relación cómo se cómo interactúan estas dos partes por lo pronto lo que tengo es esta estructura aislada completamente aislada solamente con las cargas que le aplican bueno obtengo esta matriz y decido reordenarla como yo les había comentado recién lo que me interesa a mí conservar son los grados de libertad desplazamiento vertical y giro en el nudo 3 lo que ocurre en el nudo 2 por el momento no me hace falta no me interesa porque la condensación la hago en el nudo 3 bueno a partir de ahora entonces es el mismo procedimiento que vimos hace rato acá yo no voy a proponer reordenar las matrices perdón las filas y columnas de la matriz porque no me hace falta yo lo que cuando hago el reordenamiento no es que me interese que queden en las primeras filas y columnas sino que me interesa que queden todas juntas en un extremo de la en un extremo de la matriz ya sean en las primeras filas y columnas o en las últimas filas y columnas espero que estén todas juntas las los elementos asociados a los programas de libertad e interés en este caso en este caso los tengo en las últimas filas y columnas los tengo acá acá están los brazos de libertad que me interesan y en este lado tengo los que no me interesan entonces no hace falta mover filas y columnas simplemente voy a tener atención que están en la parte inferior derecha de la matriz son estos de acá bueno una vez que los tengo identificados dentro de la matriz de rigidez también me fijo que ocurre con el vector de cargas estos que son nulos son el vector de cargas asociado de libertad de interés y los otros y los otros no bueno una vez que yo los tengo diferenciados y si hacía falta si hubiese sido necesario reordenar la matriz lo hubiese reordenado y demás bueno voy a proceder con lo siguiente acá muestro de vuelta la matriz de rigidez con su subdivisión matriz de rigidez numérica y propongo calcular la matriz de rigidez condensada para la primera subestructura haciendo exactamente el mismo procedimiento que hemos visto en el caso anterior ¿si? K sub c menos K sub c H por K sub H H invertido por K sub H ¿si? esto es el mismo procedimiento insisto esto no depende del estado de carga sencillamente depende de la geometría y los grados de libertad pero en cuanto a procedimiento es el mismo los pasos de cálculo son exactamente los mismos donde tenemos que tomar atención acá es en la definición de estos elementos ¿si? que como yo no reordené la matriz que ya estaba ordenada de una forma más cómoda K sub c está en la parte de abajo a la derecha dicho esto entonces calculado la matriz K sub c y el vector de carga P sub c yo tengo definido entonces la matriz condensada y el vector de carga condensado de la subestructura 1 vuelvo a poner lo mismo acá entonces teníamos una estructura con dos grados de libertad y yo ya logré condensar acá en estos dos grados de libertad uso X y giro del nudo 3 toda la información que me hace falta a mí para representar lo que le ocurre a esta estructura a partir de estos dos desplazamientos que son los que me interesan pero de todas maneras vuelvo a repetir lo mismo yo estoy viendo por ahora una estructura aislada acá en ningún lado estoy representando la estructura completa ¿por qué? porque no tengo la interacción con la parte derecha acá no veo si la parte derecha existe o no existe es muy o poco rígida no la veo por ahora no la veo entonces yo lo que obtuve hasta acá es una matriz perdón si una matriz es condensada de una estructura aislada ¿sí? de la subestructura 1 aislada ¿se acuerdan de esto? K sub c por u sub c igual a p sub c ¿puedo resolver esto y despejar u sub c y hallar ya mismo los desplazamientos u sub x y giron 3 a partir de este vector de cargas y a partir del k sub c ¿lo puedo hacer ahora? bueno la respuesta es no no lo puedo hacer ¿por qué no lo puedo hacer? a ver no lo puedo hacer porque no veo el resto de la estructura acá hay una parte que me falta sin problema una parte que me falta en cuanto a regirés y en cuanto a cargas eso no lo puedo hacer no lo veo ¿qué pasa si yo resuelvo esto? bueno voy a estar resolviendo la estructura aislada como está como la vimos acá nuestra estructura con la carga aplicada en 2 y el momentito en 2 ¿sí? pero no voy a estar representando a la estructura estoy representando una cosa aislada entonces esto así a ver numéricamente se puede resolver esto no no tiene ningún sentido digamos estructural o físico que se despeje de acá u sub c así como está no hace falta entonces ¿qué necesito yo para poder despejar u sub c? para que me represente algo bueno ver el aporte que me falta ¿sí? de la otra parte acá yo recuerdo que tengo de la subestructura 1 de la subestructura 1 bueno me falta entonces el aporte de la otra matriz de rigidez algo que me diga ¿cómo fue o cómo interactúa la parte derecha con la parte izquierda? ¿sí? si la parte derecha es muy rígida bueno ¿me colaborará deformarme menos o no? y las cargas que estén aplicadas en la parte derecha ¿cómo me inciden sobre este grado de r? ¿me cargan más? ¿me cargan menos? ¿sí? bueno esa parte aparece en en el ensamblado esa parte aparece en el ensamblado ¿cómo vamos a hacer el ensamblado? bueno ahí lo vemos pero hasta acá esto de acá no tiene sentido que se haga ¿sí? esto de acá no tiene sentido que se haga vamos entonces con la parte 2 ah perdón sí una vez que resuelve y faltaba la parte numérica una vez que yo representé K sub c y K sub pc con todas estas operaciones matriciales lo único que me queda ya es efectivamente ya con los valores numéricos puestos bueno p sub c ¿sí? lo que decía esto de acá no tiene sentido que se resuelva despejar u sub c igual a k sub c c a la menos 1 por p sub c acá no tiene sentido acá no tiene sentido vamos con la subestructura 2 la subestructura 2 lo vimos hace un ratito era nudo 3 4 5 y acá voy a tener que recordar un momento en 3 y un fuerza en cuenta acá aparecía un momento y acá aparecía una fuerza vertical el problema me pedía que yo incorporara la fuerza M3 en la parte derecha por eso lo estoy incorporando de este lado ¿sí? si no yo podría haber elegido cuál de las dos subestructuras incorporar bueno esto son dos barras horizontales es básicamente básicamente la misma estructura que la derecha ¿sí? la única diferencia es que en el nudo 5 aparecen las restricciones y el nudo 3 y 4 tienen sus dos grados de libertad libres si comparamos las dos matrices de rigidez fíjense que es como si estuviesen intercambiadas K sub 1 K sub 3 menos K sub 2 K sub 1 K sub 3 K sub 2 bueno no es otra cosa que lo mismo tengo dos barras horizontales ensamblo ¿sí? la matriz de rigidez 3,4 con el aporte de la 4,5 solamente M4 tiene un grado de libertad 4 y obtengo la matriz de rigidez gloma de esta subestructura identifico entonces con otro color ¿qué me hacía falta acá? reconocer los grados de libertad que yo quiero un subí y el gira en el nudo 3 que son que son estos dos de acá luego la porción de la matriz de rigidez que a mí me interesa llamar K sub cc es esta de acá la otra parte que también es cuadrada va a ser K sub h bueno la tenemos acá identificada y este los dos restantes van a ser K sub ch y K sub hc todo esto asociado a la subestructura 2 ¿sí? lo mismo con las cargas ¿sí? yo acá trazo la diferencia y separo las cargas son aplicadas en los grados de libertad de interés K sub c y aquellos que no K sub h fíjense que a diferencia de lo que había ocurrido en el caso anterior yo K sub c lo tengo en la parte superior izquierda de la matriz de rigidez mientras que en el otro caso estaba abajo a la derecha ¿sí? lo mismo que el vector de carga está arriba el interés y en el otro caso estaba abajo en el caso de la subestructura 1 bueno entonces volviendo a este tema yo tengo que representar la estructura en los grados de interés que me hace falta condensarla básicamente entonces aplico el mismo procedimiento ¿sí? identifico ya lo vimos las submatrices y simplemente aplico las mismas ecuaciones estas ¿sí? las mismas ecuaciones para determinar K sub c y P sub c pero asociadas a los a la subestructura 2 ¿sí? es lo mismo exactamente lo mismo con todas estas cosas que ya son conocidas vuelvo a insistir esta parte representa la estructura no depende del estado de carga y esta sí son básicamente las cargas que tengo una vez que hago esto yo obtengo la motriz de rigidez K sub c un sub c y P sub c esto asociado a la estructura 2 bueno pero de vuelta tengo el mismo problema que tenía hace un rato yo acabo de condensar una estructura en 2 grados de libertad en este y en este pero no sé nada de lo que está pasando a la derecha ¿sí? la otra estructura es completamente invisible para mí yo acá lo que estoy representando es simplemente una ménsula pero no sé nada de la estructura ni de las cargas que están aplicadas en el sector izquierdo bueno entonces ahora me parece el ensamblar el ensamblado lo que va a hacer es relacionar relacionar las dos matrices de rigidez por un lado y por otro lado los dos vectores de carga condensados en estos nudos desde acá de manera que interactúen las dos subestructuras juntas entonces vamos a ver cómo ocurre esto de acá no hay mucho lugar esta matriz de rigidez condensada acá me representa la subestructura 1 pero vista desde este punto desde el nudo 3 el resto de acá es como si fuese una caja negra que yo no la veo sé que está porque tiene esta información pero yo no sé realmente cómo es de hecho no me interesa porque a mí lo que me importa es saber qué pasa con estos dos desde este otro lado me pasa algo similar con la otra estructura con la subestructura 2 en el nudo 3 tengo dos grados de libertad en los que está condensada la matriz de rigidez y eso esa matriz de rigidez me representa todo lo que está perdón me representa toda la rigidez de la estructura y sus cargas sus cargas representadas en el vector de cargas condensadas vistas vistas desde el nudo 3 pero esto también es lo mismo es como una caja negra que yo no sé qué hay adentro pero sé que se puede representar de esta manera entonces eso me aparece acá la matriz de rigidez me aparece pero bueno como decía sobre todo estas dos cositas están independientes están separadas ¿cómo hago para que interactúen? yo a este viéndolo imagínense desde la estructura 1 que está condensada en estos dos grados de libertad de acá necesito agregarle la rigidez que me aporta la estructura 3 la estructura 2 que está también a su vez representada por la matriz de rigidez condensada en este grado de libertad de la otra lo que hago es sumar estas dos para que acá de alguna manera esto es como muy general me aparezca me aparezca la rigidez que me aporta la matriz de rigidez perdón la subestructura 2 lo mismo la misma justificación se puede hacer desde este punto de vista yo le agrego la matriz de rigidez 2 la matriz le sumo la matriz de rigidez 1 y esto me da una idea de que le estoy agregando la rigidez que me aporta la subestructura 1 acá la estoy ensamblando haciendo interactor juntos y lo mismo pasa con las cargas yo acá tengo cargas aplicadas una carga P aplicada y un momento que de alguna manera se las traslado y se las sumo al vector de cargas condensadas que ya tiene la estructura 1 lo mismo pasaría al revés si yo lo veo desde el lado de la estructura 3 muy genéricamente traslado las cargas lo que está sucediendo en esta caja negra que decía yo que no conozco pero sé que está si les paso a la otra subestructura de esta manera les hago interactuar entonces fíjense un color neutro fíjense 143 más 143 286 186.000 negativo más 186.000 positivo 323.000 más 323 más 323 son 646 millones hay un error chico este 5 es un error de tipo entonces acá estoy acoplando de alguna manera o ensamblando mejor dicho sin interactuar las dos subestructuras juntas para que las dos subestructuras juntas se pongan hacer interactuar juntas ensamblar juntas tienen que estar relacionadas por supuesto con los mismos grados de libertad los mismos grados de libertad que son los que yo condensé al principio por eso era la condición de que yo condensara en los mismos grados de libertad ambas estructuras y el vector de cargas sucede lo mismo yo así como ensamblé la matriz de rigidez agrego el aporte que me genera cargas que están aplicadas en la subestructura 1 junto con las cargas que están aplicadas en la subestructura 2 entonces el resultado de esto el resultado de esto va a ser de alguna manera un nodo 3 con alguna cierta rigidez esto es de modo genérico en dos grados de libertad así de alguna manera que está condensado y está representando lo que ocurre en toda la estructura y fue obtenido como la superposición o el ensamblado de dos subestructuras izquierda y la derecha cada una resuelta por principio de manera separada pero después se integraron y empezaron a trabajar a partir de acá una vez que obtengo la matriz de rigidez condensada de toda la estructura ensamblada ya y el vector de cargas también ensamblado ahí sí tengo yo una ecuación K por U igual a P de donde yo efectivamente puedo determinar K igual a perdón U igual a K a la menos 1 por P acá sí tiene sentido ¿se podía? antes no bueno acá sí acá sí se puede hacer porque acá yo estoy representando en esta matriz de rigidez toda la estructura de alguna manera condensada en dos puntos en dos grados de libertad y en P sub C sub C todo el vector de cargas todas las cosas que le están cargas que están siendo aplicadas sobre la estructura condensadas en estos dos grados de libertad entonces reduje el problema de la matriz de la estructura en dos grados de libertad con dos cargas a partir de dos subestructuras ¿y cuál es cuál es la ventaja de esto? ¿cuál es la ventaja de esto? que si hay una subestructura que es mucho más grande que la otra y la subestructura mucho más grande ya fue calculada y no voy a trabajar sobre la la divido esa subestructura la tengo representada yo por una matriz de rigidez condensada y un vector de carga condensada no la vuelvo a tocar nunca más trabajo sobre la matriz de rigidez o sobre la estructura más pequeña hago los cambios agrego quito cargas cambio los materiales la geometría y demás la condensó y sumo perdón la condensó también en los mismos grados de libertad y las ensamblo y ahí empiezan a trabajar los conjuntos pero yo ya no tengo que resolver la estructura grande la estructura de muchos grados de libertad porque esa ya fue previamente calculada y demás que está resuelta de esa manera yo puedo aprovechar la subestructuración tengo que resolver un problema muy grande en la cual hay una parte importante que ya ha sido resuelta entonces yo tengo que invertir la matriz de todo el problema sino que utilizo ya como como piso como base la parte que ya ha sido resuelta la parte que ya está calculada que ya está condensada que ya está definida y la trabajo como dos subestructuras esa es la ventaja del problema ¿qué más tenemos? bueno lo que les decía ahora sí tiene sentido hablar de invertir la matriz de rigidez condensada porque acá ya estamos hablando de la matriz ensamblada en realidad y determino los desplazamientos U3 perdón los grados de libertad del nudo 3 y estos son los grados de libertad comunes a los dos fíjense entonces recuerdo los colores perdón aquí tenía esta estructura subestructuras donde yo ya determiné cuál es el U y cuál es el giro en el nudo 3 y tengo la otra subestructura donde también son los mismos porque tiene que ser continua determiné los el U y el giro en el nudo 3 bueno entonces ahí vuelvo para atrás como habíamos visto en condensación determiné yo U sub C y me interesa para saber qué le ocurre en el medio de la estructura cómo se comportan los otros grados de libertad interna hallar los U sub H bueno es el mismo procedimiento que hemos visto en condensación U sub H se obtiene a partir de una parte que era K sub H por P sub H es decir las cargas aplicadas sobre estos nudos ocultos si se quiere premultiplicados por la inversa de la matriz de la submatriz asociada a estos grados de libertad y después le agrego el aporte de los grados de libertad que son de interés de los U sub C todo esto para la estructura 1 el mismo procedimiento lo realizo con las otras subestructuras que hay en este caso la subestructura 2 tiene exactamente el mismo procedimiento donde lo que es común entre los dos lo que es común es el U sub C U sub C es el mismo si forma parte de uno del otro U sub C es el mismo en este caso porque compartían los dos grados de libertad que son los mismos cambian por supuesto el vector P sub H porque son dos estructuras distintas y todos los elementos de su matriz de la matriz de rigidez de cada una de dos partes en este caso son estructuras similares pero eventualmente no van a tener nada que ver uno con el otro son dos partes de la estructura completamente separadas con estos dos procedimientos yo obtengo los desplazamientos ocultos de los restantes grados de libertad que básicamente son los que ocurrían en el nudo 1 y en el nudo 4 perdón en el nudo esto me confundí en el número 2 y en el número 4 a partir de acá es el método de rigidez clásico tengo los desplazamientos nodales ya de toda la estructura y ahora puedo ir barra por barra en coordenadas globales o coordenadas locales y de fuera estableciendo las cargas en extremo reacciones esfuerzos internos todo lo que haga falta pero así nosotros logramos dividir entonces una estructura la partimos en dos trabajamos primero de forma independiente con cada una de las dos con sus cargas asociadas a una y después las integramos las relacionamos entre sí tanto desde el punto de vista de la rigidez como desde las cargas para lograr que estas dos subestructuras trabajen de forma conjunta interactúen y representen en definitiva lo que era una sola estructura antes y representen el mismo tenga la misma respuesta que la estructura original bueno eso es en cuanto a los que tenía preparado para mostrarles los ejercicios del día de los ejemplos ahora voy a mostrarles el trabajo práctico el trabajo práctico número 8 espero que no me esté fallando en la numeración está mal escrito número 7 bueno trabajo práctico número 8 o 7 tengo que revisar la numeración perdón se entrega como siempre en dos semanas y son es un ejercicio de condensación y un ejercicio de subestructuración son dos estructuras pequeñas son ejercicios sencillos que consisten en lo siguiente la primera parte es una estructura de tres barras un portico de tres barras dos barras oblicas que son exactamente iguales y una barra horizontal todas tienen la misma longitud con el motivo sencillamente de el cálculo de las motrices elementales están bien potradas los nudos 1 y 4 están completamente empotrados restringidos tengo las características geométricas la inclinación de cada barra las características del material y de la sección en esa área y me piden obtener la matriz de rigidez condensada para los grados de libertad de los desplazamientos verticales en 2 y en 3 yo acá tengo 3 grados de libertad por cada una de las barras perdón por cada uno de los nodos tengo 6 grados de libertad de los cuales son 2 los que me interesan los verticales así que así que en definitiva después voy a tener una matriz de rigidez condensada de 2 por cada uno bueno a partir de aplicando esta misma técnica me pide determinar los desplazamientos y giros en el nudo 2 todos los desplazamientos del nudo hay uno de los desplazamientos que es el vertical que ya es parte del vector u sub c los otros dos no entonces van a tener que ver como calculan el u sub c primero y después el h y sacar ahí lo que me hace falta y por último determinar los esfuerzos internos en la barra 1 2 una vez que yo tenga ya todos los desplazamientos en el nudo 2 conozco los del 1 que están bien empotrados problema con esto empotrado perdón tengo el esfuerzo de barra y con eso concluyo los los diagramas de esfuerzos internos ¿si? esa es la primera parte del problema la segunda parte es el ejercicio 2 se pide dividir la estructura en el nudo 3 ¿si? acá en la sección 3 dividir la estructura en dos subestructuras ¿si? una va a estar conformada por las barras 1, 2, 2, 3 y la otra va a estar conformada por las barras 3, 4, 4, 5 bueno pide que empleando el método de subestructuración obtener los desplazamientos y giro en los nudos 3 que primero es el desplazamiento y giro en el nudo 3 ¿si? y después también en los nudos 4 y 2 básicamente todos los desplazamientos y finalmente trazar los esfuerzos internos no es más que se dan las dimensiones geométricas el material el área acá no se va a poder desacoplar el efecto longitudinal y acá va a haber que trabajar con todos los grados de libertad porque hay fuerzas horizontales y seguramente no hay reacciones verticales acá así que no se puede desacoplar hay que trabajar con todos los grados de libertad la longitud está en milímetros debemos entender si hay el área no de electricidad y creo que están todos los datos necesarios para resolver el problema es básicamente aplicar el procedimiento que se vio en el teórico y en la clase práctica de hoy no hay más novedades que esas bueno gente les pido disculpas por la clase que fue grabada ¿sí? cuando esté disponible yo la subo ya para la hora de la clase habitual esto ya va a estar en el en el left junto con el resto de las clases y bueno a la noche a las 20 horas aproximadamente voy a estar en consulta para bueno las preguntas que queden que hayan quedado pendientes de de la clase de hoy para aquellas personas que hayan visto el video durante el día y si no nos vemos en la clase ya en la clase de consulta de miércoles que vienen en el horario habitual ¿sí? bueno no hay mucho más que decir les agradezco que bueno vean el video y les pido disculpas por la desprolijía de dejarles el trabajo perdón me puedo así grabar ¿sí? de la clase de la clase